Día y noche por Robin Nelson Día y noche por el autor Robin Nelson El día sigue a la noche. La noche sigue al día. ¿Por qué ocurre este ciclo de días y noches? La Tierra gira en el espacio. Por la mañana, tu parte de la Tierra gira hasta mirar al sol. Puedes ver la primera luz del sol al alba. El sol se eleva en el cielo al amanecer. Es de día. Puedes ver el sol y las nubes en el cielo. La Tierra sigue girando. A la tarde, tu parte de la Tierra gira alejándose del sol. El sol se desplaza hacia abajo en el cielo al atardecer. Ya no puedes ver el sol al anochecer. Es de noche. Puedes ver la luna y las estrellas en el cielo. La Tierra gira. El sol volverá a salir por la mañana. El ciclo sigue y sigue. Aprende más sobre el día y la noche. La Tierra gira. La Tierra tarda veinticuatro horas en dar toda una vuelta. Durante la mitad de estas horas, tu lado de la Tierra está de frente al sol y es de día. Durante la otra mitad, tu lado de la Tierra ya no está de frente al sol y es de noche. Datos sobre el día y la noche. La Tierra tarda veinticuatro horas en dar una vuelta completa. Esto es un día. El sol siempre sale por el este. Por la mañana, a medida que la Tierra gira, el sol se eleva más alto en el cielo. Al mediodía, el sol alcanza su punto más alto en el cielo. Por la tarde, a medida que la Tierra gira, el sol cada vez está más abajo en el cielo. El sol siempre oculta por el oeste. Cuando es de día, es de noche en el otro lado de la Tierra.